La revolución de una abrizna de paja. Masanobu-Fukuoka. Índice. Tercera parte. Un agricultor que habla claro. Una solución modesta para un problema difícil. El fruto de los tiempos difíciles. La comercialización de los alimentos naturales. La agricultura comercial fracasará. ¿A quién beneficia la investigación? ¿Qué es el alimento humano? Una muerte compasiva para la cebada. Simplemente sirve a la naturaleza y todo irá bien. Varias escuelas de agricultura natural. Un agricultor habla claro. Hay mucha preocupación en Japón estos días, y está justificada, sobre el deterioro del medio ambiente y la consiguiente contaminación de los alimentos. Los ciudadanos han organizado boicots y grandes manifestaciones para protestar por la indiferencia de los líderes políticos e industriales. Pero toda esa actividad si se lleva a cabo con el presente espíritu sólo es malgastar esfuerzos. Hablar sobre la eliminación de casos específicos de contaminación es lo mismo que tratar los síntomas de una enfermedad. Mientras que la verdadera causa que la origina continúa realizando su infección. Hace dos años, por ejemplo, con el propósito de discutir sobre la contaminación, fue organizada una conferencia por el Centro de Investigación Administración Agrícola junto con el Consejo de Agricultura Orgánica y la Cooperativa NADA. El presidente de la conferencia fue el señor Terenuichiraku que es el presidente de la Asociación Japonesa de Agricultores Orgánicos, y también una de las figuras más poderosas de las cooperativas agrícolas gubernamentales. Las recomendaciones de esta asociación sobre el tipo de cultivos y variedades de semillas que deben cultivarse, las cantidades de abono que deben aplicarse y el tipo de pesticidas que deben utilizarse son seguidas por casi la totalidad de los agricultores japoneses. Dado que participaba tal cantidad de gente influyente, yo asistí con la esperanza de que se tomaran decisiones de largo alcance y que éstas se pusieran en práctica. Desde el punto de vista de informar sobre el problema de la contaminación de los alimentos, se podría decir que la conferencia fue un éxito. Pero al igual que otros encuentros, las discusiones degeneraron en una serie de informes altamente técnicos de especialistas y narraciones personales de los horrores de la contaminación en los alimentos. Nadie parecía deseoso de enfocar el problema en su aspecto fundamental. En una discusión sobre el envenenamiento por mercurio del atún por ejemplo, el representante del departamento de pesca habló primero de lo alarmante que era el problema. En aquel tiempo se hablaba diariamente, en la radio y en la prensa de la contaminación por mercurio, por lo que todos escuchábamos atentamente lo que tenía que decirse al respecto. El conferenciante dijo que el nivel de mercurio en los atunes, incluso en los que habían sido pescados en el Océano Antártico y cerca del Polo Norte, era extremadamente alto. Sin embargo cuando un ejemplar de museo, que había sido pescado hacía varios decenios, fue diseccionado y analizado, este pescado en contra de lo que se esperaba, también contenía mercurio. Su conclusión experimental sugería que el consumo de mercurio le era necesario al atún para vivir. Las personas de la audiencia se miraban entre sí incrédulas. El propósito de la reunión se suponía que era determinar cómo tratar la contaminación que atacaba el ambiente y tomar medidas para corregirla. En su lugar, allí estaba el representante del departamento de pesca diciendo que el mercurio era necesario para la supervivencia del atún. Esto es lo que quiero expresar cuando digo que la gente no entiende cuál es la raíz de la causa de la contaminación y que solamente la ve desde una perspectiva estrecha y superficial. Me puse de pie y sugerí que conjuntamente estableciésemos, allí y en aquel momento, un plan concreto para tratar la contaminación. ¿No sería mejor hablar honestamente sobre la interrupción del uso de los productos químicos que causan la contaminación? El arroz, por ejemplo, puede cultivarse muy bien sin productos químicos, lo mismo que los cítricos y tampoco es difícil cultivar las hortalizas de la misma forma. Les dije que podía hacerse y que yo lo había hecho en mi explotación durante años, pero mientras el gobierno continuase autorizando el uso de productos químicos nadie más intentaría cultivar sin estos productos. Estaban presentes en la reunión miembros del Departamento de Pesca, así como gente del Departamento de Agricultura y Montes y de la Cooperativa Agrícola. Si ellos y el presidente de la conferencia el señor Ichiraku, hubiesen querido que las cosas se pusiesen en marcha y hubiesen sugerido a los agricultores del país que deberían tratar de cultivar arroz sin productos químicos se hubiesen conseguido logros espectaculares. Había sin embargo un gran problema. Si los cultivos se realizaban sin productos químicos, abonos o maquinaria, las gigantescas compañías serían innecesarias y colapsarían la agencia de cooperativas agrícolas gubernamental. Para exponer las cosas claras, dije que las cooperativas y los legisladores agrícolas actuales dependen de la gran inversión en abonos y maquinaria agrícola para sustentar su poder. Finalizar con el consumo de maquinaria y productos químicos traería consigo un completo cambio de las estructuras económicas y sociales. Por lo tanto, yo no podía ver la forma en que el señor Ichiraku, las cooperativas y los funcionarios gubernamentales podían hablar en favor de medidas para acabar con la contaminación. Cuando hablaba de esa forma, el presidente me dijo. Señor Fukuoka, está alterando la conferencia con sus observaciones cerrándome así la boca. Bien, esto es lo que ocurrió. Una solución modesta para un problema difícil. Parece que las agencias gubernamentales no tienen intención de detener la contaminación. Una segunda dificultad es que todos los aspectos del problema de la contaminación de los alimentos deben tomarse conjuntamente y solucionarse al mismo tiempo. Un problema no puede ser resuelto por personas que están preocupadas solamente con una u otra de sus partes. Mientras que la conciencia de cada uno de nosotros no se transforme de una manera fundamental la contaminación no cesará. Por ejemplo, el agricultor piensa que el mar de las islas, el pequeño mar entre las islas Onsu, Kyusu y Shikoku, no es de su incumbencia. Creen que se deben ocupar de él los funcionarios del departamento de pesca, cuyo trabajo consiste en cuidar los peces y que debe ser el consejo del medio ambiente el que debe ocuparse de la contaminación de los mares. El problema reside en esta forma de pensar. Los abonos químicos más utilizados, sulfato amónico, urea, superfosfato y similares, se aplican en grandes cantidades, de las cuales sólo una pequeña fracción será absorbida por las plantas de los campos. El resto es lixiviado y arrastrado en disolución hacia los manantiales y ríos algunos desembocando en el mar de las islas. Los compuestos nitrogenados se convierten en alimento para el plantón y las algas, los cuales se multiplican en grandes cantidades originando la aparición de la marea roja. Por supuesto los vertidos industriales de mercurio y otros residuos contaminantes también contribuyen a la contaminación, pero la contaminación del agua en el Japón proviene la mayor parte de los productos químicos utilizados en agricultura. Así que es el agricultor quien debe cargar sobre sus hombros la mayor parte de la marea roja. El agricultor que aplica productos químicos contaminantes en sus campos, las corporaciones que manufacturan estos productos, los funcionarios rurales que creen en la conveniencia de los productos químicos y ofrecen su asesoramiento técnico de acuerdo con ello. Si cada una de estas personas no reflexionan profundamente sobre ello, no habrá solución para el problema de la contaminación del agua. Tal como ocurre en la actualidad, solamente aquellos que están afectados más directamente, son activos en la búsqueda de soluciones a los problemas de la contaminación, como es el caso de la lucha de los pescadores locales contra las grandes compañías petroleras después del vertido de petróleo cerca de Misushima. O, en su lugar, algún científico propone solucionar el problema abriendo un canal a través de la isla Shikoku para permitir que el agua relativamente limpia del océano Pacífico fluya hacia el mar de las islas. Este tipo de solución es investigada e intentada una otra vez, pero de esta forma no aparecerá nunca una solución verdadera. La realidad es que cualquier cosa que hagamos empeora la situación. Cuanto más elaboradas son las contramedidas más se complican los problemas. Supongamos que se construyese una tubería a través de la isla Shikoku y que se bombease el agua del Pacífico para verterla en el mar de las islas. Supongamos que esto puede limpiar el mar de las islas. Pero ¿de dónde va a venir la energía eléctrica necesaria para hacer funcionar la fábrica que construiría las tuberías de acero, así como la energía necesaria para bombear el agua? Se necesitaría una central nuclear. Para construirla se necesitaría cemento y toda una serie de materiales, y también tendría que construirse un centro de procesamiento de uranio. Cuando se proponen soluciones de esta índole, sólo se ponen las semillas para los problemas de contaminación de segunda y tercera generación, que serán más difíciles de resolver y estarán más extendidos. Es como el caso del agricultor ambicioso que abre una entrada en el canal de riego demasiado ancha y deja que el agua entre rápidamente en su campo de arroz. Se forma una grieta y el lomo del caballón se deshace y la tierra es arrastrada por el agua. Entonces se hace necesario un trabajo de reforzamiento. Se refuerzan las paredes y se ensancha el canal de riego. El mayor volumen de agua solamente aumenta el peligro potencial y la próxima vez que se debilite el lomo será necesario un mayor esfuerzo para su reconstrucción. Cuando se toma una decisión para solucionar los síntomas del problema normalmente se asume que las medidas correctivas resolverán el problema en sí mismo. Raramente ocurre así. Los ingenieros no parecen poder asimilar esto en sus cabezas. Estas contramedidas están todas basadas en una definición demasiado estrecha de lo que va mal. Las medidas y contramedidas humanas proceden de una verdad y un juicio científico limitados. Nunca puede obtenerse de esta forma una solución verdadera. Por una verdad y un juicio científico limitados. El señor Fukuoka se refiere al mundo percibido y construido por el intelecto humano, pues considera que esta percepción está limitada en el entramado definido por sus propias asunciones. Mis modestas soluciones, tales como esparcir paja o cultivar trébol, no causan contaminación. Son medidas efectivas porque eliminan el origen del problema. Hasta que se pueda cambiar la fe moderna en las grandes soluciones tecnológicas la contaminación sólo puede empeorar. El fruto de tiempos difíciles. Los consumidores generalmente asumen que ellos no tienen nada que ver con las causas de la contaminación agrícola. Muchos de ellos buscan los alimentos que no han sido tratados químicamente. Pero los alimentos tratados químicamente son comercializados preferentemente en respuesta a las preferencias del consumidor. El consumidor exige productos grandes, brillantes, sin defectos y de tamaño regular. Para satisfacer estos deseos se han difundido rápidamente productos químicos que no eran necesarios hace 5 o 6 años. ¿Cómo hemos llegado a esta peligrosa situación? La gente dice que no le importa si los pepinos son rectos o torcidos, y que la fruta no tiene necesariamente que ser bonita exteriormente. Pero entra alguna vez en los mercados al por mayor de Tokio si quieres ver cómo el precio responde a las preferencias del consumidor. Cuando la fruta tiene una apariencia algo mejor, entonces obtienes una prima de 5 o 10 pesetas por libra. Cuando la fruta se clasifica en pequeña, mediana o grande el precio por libra puede duplicarse o triplicarse con cada aumento de tamaño. La predisposición del consumidor por pagar altos precios para los alimentos producidos fuera de la estación también ha contribuido al incremento de la utilización de métodos artificiales de cultivo y la aplicación de productos químicos. El año pasado las mandarinas unzu cultivadas en invernaderos para su comercialización en verano, cultivadas al exterior maduran en otoño, alcanzaron precios 10 o 20 veces más altos que las mandarinas de la estación. En lugar de 25 a 35 pesetas por kilogramo, se pagaron precios escandalosos de 200 o 300 e incluso de 400 pesetas por kilogramo. Así, si inviertes varios cientos de miles de pesetas para instalar el equipo, comprar el combustible para la calefacción y si trabajas las horas extra, puedes obtener un beneficio económico. Los productos fuera de estación se están convirtiendo en más populares cada día. Para tener mandarinas un mes antes la gente de la ciudad parece estar dispuesta a pagar la fuerte inversión del agricultor en trabajo y equipo. Pero si te preguntas cuán importante es para el ser humano tener esta fruta un mes antes, la verdad es que no tiene ninguna importancia, y el dinero no es el único precio que se paga por esta indulgencia. Más aún, un agente colorante, que no se utilizaba hace algunos años, ahora está siendo utilizado. Con este producto químico el fruto se colorea totalmente con una semana de anticipación. Dependiendo en que el fruto se venda una semana antes o después del 10 de octubre el precio se duplica o desciende a la mitad, así que el agricultor utiliza productos químicos para acelerar la coloración, y después de la cosecha coloca el fruto en una cámara de maduración para su tratamiento con gas. Pero cuando el fruto se cosecha temprano, no es lo suficientemente dulce, así que se utilizan edulcorantes artificiales. Generalmente se cree que los edulcorantes químicos han sido prohibidos pero los edulcorantes artificiales pulverizados en los cítricos no han sido específicamente prohibidos. La cuestión es si caen o no dentro de la categoría de productos químicos agrícolas. De todas formas, casi todos los agricultores los utilizan. El fruto es entonces llevado a un centro cooperativo de clasificación de frutas. Para poder separar la fruta según tamaño, cada fruto se envía rodando varios cientos de metros a lo largo de cintas transportadoras. Los golpes son frecuentes. Cuanto mayor es el centro de selección mayores son los golpes y caídas del fruto. Después de un lavado con agua, las mandarinas se pulverizan con conservantes y agentes colorantes. Por último como toque final, se les aplica una solución de parafina y sepule el fruto hasta conseguir un brillante resplandor. Así, desde el momento en que el fruto ha sido cosechado hasta que se expone en el escaparate de la tienda, se han utilizado 5 o 6 productos químicos. Esto sin mencionar los abonos químicos y pulverizaciones con pesticidas que se utilizaron mientras la fruta estaba creciendo en el vergel. Y todo esto porque el consumidor quiere comprar fruta un poco más atractiva. Este pequeño margen de preferencia ha puesto al agricultor en una situación realmente apurada. Estas medidas no se han tomado porque al agricultor le guste trabajar de esta forma, o porque los funcionarios del Ministerio de Agricultura disfrutan dando trabajo extra al agricultor, pero hasta que el sentido general de valores no cambie, la situación no mejorará. Cuando trabajaba en la oficina de aduanas de Yokohama hace 40 años, los limones y naranjas Zunkis de Estados Unidos eran tratados de esta forma. Yo me opuse fuertemente a la introducción de este sistema en el Japón, pero mis palabras no pudieron evitar que se adoptasen. Si una explotación agrícola o una cooperativa introduce un nuevo proceso tal como el encerado de las mandarinas, a causa del cuidado y atención extras aumenta el beneficio. Las otras cooperativas agrícolas se enteran y pronto ellas también adoptan el nuevo proceso. La fruta que no ha sido encerada ya no consigue un precio alto. En dos o tres años el encerado se realiza en todo el país. La competencia hace que disminuyan los precios, y todo lo que le queda al agricultor es una pesada carga de trabajo extra y los mayores costes de los suministros y equipos. Ahora él debe aplicar la cera. Desde luego el consumidor sufre como resultado de todo esto. Los alimentos que no son frescos pueden venderse porque tienen la apariencia de serlo. Hablando biológicamente, la fruta en un estado ligeramente arrugado está reteniendo su respiración y consumo de energía al nivel más bajo posible. Es como una persona en meditación. Su metabolismo, respiración y consumo de calorías alcanzan un nivel extremadamente bajo. Incluso si ayuna la energía corporal se conservará. De la misma manera, cuando las mandarinas se arrugan, cuando la fruta se encoge, cuando las hortalizas se marchitan, están en un estado que preservará su valor alimenticio durante el mayor tiempo posible. Es un error tratar de mantener la mera apariencia de frescor, como cuando los vendedores rocían con agua sus hortalizas una otra vez. A pesar de que las hortalizas tienen la apariencia de ser frescas, su sabor y valor nutritivo pronto se deteriora. En cualquier caso, todas las cooperativas agrícolas y centros de selección cooperativos han sido integrados y ampliados para llevar a cabo estas actividades innecesarias. Esto se denomina modernización. Los productos son embalados y transportados hacia el consumidor a través del gran sistema de distribución. Para decirlo simplemente, hasta que no haya un giro de 180 grados en el sentido de los valores que se preocupan más por el tamaño y el aspecto que por la calidad, no habrá solución para el problema de la contaminación de los alimentos. La comercialización de los alimentos naturales. En los últimos años yo he enviado entre 2.500 y 3.000 kilogramos de arroz a las tiendas de productos naturales en varios lugares del país. También he despachado 400 cajas de 16 kilogramos de mandarinas a la Asociación de Cooperativas de Viviendas del Distrito de Sujinami de Tokio. El presidente de la cooperativa quería vender productos no contaminados y esto formó las bases de nuestro acuerdo. El primer año fue bastante bien, pero también hubo algunas quejas. El tamaño de la fruta era demasiado variado, el exterior estaba un poco sucio, la piel estaba a veces arrugada. Etcétera. Yo había expedido la fruta en cajas sin marca y hubo algunas personas que sospecharon sin fundamento que la fruta solo era una mezcla de segundas. Ahora envalo la fruta en cajas con la señal de mandarinas naturales. Dado que la fruta natural puede producirse con menor gasto y esfuerzo, yo razono que debe venderse a precio más bajo. El año pasado en el área de Tokio mi fruta era la más barata de todas. Según muchos vendedores, su sabor era el más delicioso. Sería mejor, desde luego si la fruta pudiese venderse localmente, eliminando el gasto y el tiempo que implica el transporte pero aún así el precio era correcto, la fruta estaba libre de productos químicos y tenía buen sabor. Este año se me ha pedido que envíe una cantidad dos o tres veces mayor que la del año pasado. Aquí se presenta la cuestión de hasta qué punto puede extenderse la venta directa de los productos naturales. Yo tengo cierta esperanza al respecto. No importa cuán duramente trabaje el agricultor medio aplicando productos químicos, coloreando, o encerando, etc., solamente podrá vender su fruta por un precio que únicamente cubrirá los gastos. Este año, incluso en una explotación con fruta de calidad excepcional, solamente pueden esperar obtener un beneficio de menos de 5 pesetas por libra. El agricultor que produzca una fruta de calidad ligeramente inferior acabará no obteniendo ningún beneficio. Dado que los precios se han hundido en los últimos años, las cooperativas agrícolas y los centros de selección se han vuelto muy estrictos, seleccionando solamente la fruta de mejor calidad. La fruta de inferior calidad no puede ser vendida a los centros de selección. Después de haber pasado todo el día trabajando en el vergel cogiendo las mandarinas, poniéndolas en cajas y llevándolas al edificio de selección, el agricultor debe entonces trabajar hasta las 11 o las 12 de la noche cogiendo de nuevo su fruta, una por una, quedándose solamente aquellas de tamaño y forma perfectas. La fruta rechazada se vende a mitad de precio a una compañía privada para hacer sumos. Los frutos buenos algunas veces solamente promedian el 25% o 50% de la cosecha total, e incluso parte de estos son rechazados por la cooperativa. Si el beneficio que queda es de 5 ó 8 pesetas por kilogramo se considera como bastante bueno. El pobre cultivador de cítricos trabaja duro estos días y todavía sigue en un punto en el que sólo cubre gastos. Cultivar fruta sin la utilización de productos químicos, abonos o laboreo del suelo implica menor gasto por lo que el beneficio neto del agricultor es mayor. La fruta que yo envío está prácticamente sin seleccionar. Empaqueto la fruta en cajas, la envío al mercado, me voy temprano a la cama. Los otros agricultores de la vecindad se dan cuenta de que están trabajando muy duro para luego acabar sin nada en sus bolsillos. Está aumentando el sentimiento de que no hay nada raro en cultivar alimentos naturales y los agricultores están listos para cambiar hacia una agricultura sin productos químicos. Pero hasta que los alimentos naturales puedan ser distribuidos localmente, el agricultor medio estará preocupado por no tener un mercado en el cual vender su producto. En lo que respecta al consumidor, la creencia general ha sido que los alimentos naturales deben ser caros. Si no son caros la gente sospecha que no son productos naturales. Un vendedor me señaló que nadie compraría productos naturales a menos de que se vendiesen a precios elevados. Yo sigo creyendo que los alimentos naturales deberían venderse más baratos que los otros. Hace algunos años se me pidió que enviase la miel recogida en el vergel de cítricos y los huevos de las gallinas de la montaña a una tienda de productos naturales de Tokio. Cuando encontré que el dueño los estaba vendiendo a precios extravagantes, me enfurecí. Sabía que un comerciante que se aprovechaba de sus clientes de esta forma sería capaz de mezclar mi arroz con otro para aumentar su peso, y este arroz también llegaría al consumidor a un precio injusto. E inmediatamente cese mis envíos a esta tienda. Si se carga un precio alto por un alimento natural, esto significa que los comerciantes están embolsándose unos beneficios excesivos. Más aún, si los alimentos naturales son caros entonces se convierten en alimentos de lujo y solamente los ricos pueden comprarlos. Si los alimentos naturales han de convertirse en populares entonces deben poder obtenerse localmente a un precio razonable. Si solamente el consumidor se ajustase a la idea de que los precios bajos no significan que los alimentos no son naturales, entonces todo el mundo empezaría a pensar en la dirección correcta. La agricultura comercial fracasará. Cuando por primera vez apareció el concepto de agricultura comercial, yo me opuse. La agricultura comercial en el Japón no es rentable para el agricultor. Entre los comerciantes, la regla es que si un artículo que originariamente cuesta un determinado precio se elabora un paso más, se añade un valor extra cuando el artículo se vende. Pero en la agricultura japonesa esto no es tan simple. Abonos, piensos, maquinaria y productos químicos se compran a precios fijados en el exterior, y no hay forma de saber cuál será su coste unitario cuando se usen estos productos importados. Está completamente en manos de los mercaderes. Y con los precios de venta tan bien fijados, los ingresos del agricultor están a merced de fuerzas que escapan a su control. En general la agricultura comercial está en una posición inestable. El agricultor haría mucho mejor en cultivar los alimentos que necesita sin pensar en ganar dinero. Si plantas un grano de arroz se convierte en más de mil granos. Una hilera de nabos puestos en adobo bastan para todo el invierno. Si sigues esta línea de pensamiento tendrás suficiente para comer, más que suficiente sin tener que luchar. Pero si en lugar de ello te decides a tratar de ganar dinero, entonces subes a bordo del tren del beneficio y este se aleja contigo dentro. He estado pensando últimamente en las gallinas legorm blancas. Debido a que la variedad mejorada de legorm pone durante más de 200 días al año, el criarlas para obtener beneficios se considera un buen negocio. Cuando se crían comercialmente, estas gallinas se encierran en pequeñas jaulas, que se colocan en largas hileras no muy diferentes a las celdas de una penitenciaría, y nunca en su vida se les permite tocar el suelo con sus patas. Son frecuentes las enfermedades, por lo que se les atiborra con antibióticos y se las alimenta con piensos llenos de vitaminas y hormonas. Se dice que las gallinas locales que han sido criadas desde tiempos remotos, la gallinas marrones negras Shano y Chavo ponen solamente la mitad de huevos. Como resultado todas estas aves han desaparecido prácticamente del Japón. Yo solté dos gallinas y un gallo en la montaña y al cabo de un año había 24. Cuando parecía que ponían pocos huevos, las gallinas locales estaban ocupadas criando sus pollitos. Durante el primer año la legorm pone un número de huevos mayor que las gallinas locales, pero después de un año la legorm está exhausta y es desechada mientras que la Shano con la que empezamos se ha convertido en 10 saludables polluelos correteando bajo los árboles del vergel. Más aún, las legorm ponen abundantemente porque se crían con alimentos enriquecidos artificialmente, que se importan del exterior y deben ser comprados a los comerciantes. Las aves locales escarban en los alrededores y se alimentan libremente con semillas e insectos del lugar poniendo deliciosos huevos naturales. Si crees que las hortalizas comerciales son un producto de la naturaleza, puedes llevarte una gran sorpresa. Estas hortalizas son una mezcla química de agua, nitrógeno, fósforo y potasio, con un poco de ayuda por parte de la semilla. Y esto es justamente a lo que saben los huevos comerciales, puedes llamarles huevos si lo deseas, no son nada más que una mezcla de alimento sintético, productos químicos y hormonas. Esto no es un producto de la naturaleza, sino un producto sintético hecho por el hombre con forma de huevo. Al agricultor que produce hortalizas y huevos de este tipo yo le llamo fabricante. Ahora, si es fabricación de lo que se habla, tendrás que hacer maravillas con los números si quieres obtener algún beneficio. Ya que el agricultor comercial no está ganando dinero, es como un mercader que no sabe sumar. Este tipo de personas es considerado como un tonto por las otras personas y sus beneficios son absorbidos por políticos y vendedores. En los tiempos antiguos había guerreros agricultores, artesanos y mercaderes. Se decía que la agricultura estaba más cerca del origen de las cosas que el comercio o la artesanía, al agricultor se le consideraba el copero de los dioses. Siempre era capaz de sobrevivir de una forma u otra y de tener suficiente para comer. Pero ahora hay una gran conmoción para ganar dinero. Se cultivan productos de moda tales como uvas, tomates y melones. Se producen flores y fruta fuera de estación en invernaderos. Se ha introducido la cría de pescado y se cría ganado porque los beneficios son altos. Este modelo muestra claramente lo que ocurre cuando la agricultura se monta en el vagón de las montañas rusas. Las fluctuaciones de los precios son violentas. Hay beneficios, pero también hay pérdidas. La bancarrota es inevitable. La agricultura japonesa ha perdido su rumbo y se ha convertido en inestable. Se ha desviado de los principios básicos de la agricultura y se ha convertido en un negocio. ¿A quién beneficia la investigación? Cuando empecé a practicar la siembra directa de arroz y cereal de invierno, planeaba cegarlo con una hoz, así que pensé que sería más conveniente sembrar en líneas regulares. Después de muchas tentativas, haciendo chapuzas como un aficionado fabriqué una sembradora de mano. Pensando que esta herramienta podría ser útil a otros agricultores, se la llevé al encargado del centro de investigación. Me dijo que dado que estábamos en la era de la gran maquinaria, no podía perder el tiempo con mi máquina. A continuación fui a un fabricante de maquinaria agrícola. Me dijo que una máquina tan simple, por mucho que se pudiera ganar con ella, no podía ser vendida por más de 500 pesetas. La pieza. Si construyésemos un aparato como este, los agricultores podrían pensar que no necesitan los tractores que les vendemos por cientos de miles de pesetas. Él me dijo que la idea actual era inventar rápidamente sembradoras de arroz, venderlas durante tanto tiempo como fuese posible y entonces introducir algo nuevo. En lugar de pequeños tractores ellos querían ir hacia modelos de gran tamaño, por lo que mi herramienta era para ellos, dar un paso atrás. Para satisfacer las demandas de los tiempos actuales los recursos fluyen hacia investigaciones sin sentido, hasta la fecha mi patente permanece en un archivo. Es lo mismo con el abono y los productos químicos. En lugar de desarrollar el abonado pensando en el agricultor, el énfasis está en desarrollar algo nuevo, cualquier cosa, para poder ganar dinero. Después de que los técnicos abandonan sus trabajos en los centros de investigación, van directamente a trabajar para las grandes compañías agroquímicas. Recientemente estuve hablando con el señor Asada, un funcionario técnico del Ministerio de Agricultura y Montes, el cual me contó una interesante historia. Las hortalizas cultivadas en invernaderos son extremadamente insípidas. Oyendo que las berenjenas vendidas en invierno no tienen vitaminas y que los pepinos no tienen sabor, él investigó la causa y encontró el motivo. Algunas de las radiaciones solares no podían penetrar las cubiertas de vinilo y plástico bajo las cuales se cultivaban los vegetales. Su investigación se dirigió hacia el sistema de iluminación dentro de los invernaderos. La pregunta fundamental aquí es si es o no necesario para los seres humanos comer berenjenas y pepinos durante el invierno. Pero, dejando aparte esta cuestión, la única razón por la que son cultivadas en invierno es porque pueden ser vendidas a buen precio. Alguien desarrolla la técnica para cultivarlas, y al cabo de cierto tiempo se encuentra que estas hortalizas no tienen valor alimenticio. A continuación, el técnico piensa que si se pierden los nutrientes se debe desarrollar algún método para prevenir esta pérdida. Dado que el problema parece estar en el sistema de iluminación, el técnico comienza a investigar sobre los rayos solares. Él cree que todo irá bien si puede producir una berenjena de invernadero con vitaminas. Me dijeron que hay algunos técnicos que dedican toda su vida a este tipo de investigación. Naturalmente dado que tan grandes esfuerzos y medios se han dedicado a la producción de berenjenas y como se dice que esta hortaliza tiene alto valor alimenticio, se etiqueta a un precio todavía más alto y se vende bien. Si produce beneficios y se puede vender, no debe haber nada malo en ello. No importa cuán duramente se esfuercen esta gente no podrá superar a las frutas y hortalizas cultivadas naturalmente. Los alimentos producidos de una manera antinatural satisfacen los deseos pasajeros de las personas pero debilitan el cuerpo humano y alteran su bioquímica haciéndolo dependiente de este tipo de alimentos. Cuando esto ocurre, se hacen necesarios los complementos vitamínicos y los medicamentos. Esta situación solamente crea fatiga para el agricultor y sufrimiento para el consumidor. ¿Qué es el alimento humano? El otro día vino alguien del canal NHK de televisión y me pidió que dijese algo sobre el sabor de los alimentos naturales. Estuvimos hablando y entonces le pedí que comparase los huevos que ponían las gallinas del corral debajo nuestro con los de las gallinas que arriba correteaban libremente en el vergel. Encontró que las yemas de los huevos puestos en el típico corral eran blandas y acuosas de un color amarillo pálido. Asimismo observó que las yemas de los huevos puestos por las gallinas que vivían libres en la montaña eran firmes y elásticas, de color naranja brillante. Cuando el anciano que rige el restaurante Susi de la ciudad probó uno de estos huevos naturales dijo que esto era un huevo de verdad, igual que los de antaño, y se regocijó como si este fuese un valioso tesoro. De nuevo, arriba en el vergel de mandarinos, hay muchas hortalizas creciendo entre las malas hierbas y el trébol. Remolachas, bardanas, pepinos, calabazas, cacahuetes, zanahorias, crisantemos comestibles, patatas, cebollas, mostaza de hoja, coles, varias variedades de judías, y muchas otras hierbas y hortalizas que crecen juntas. La conversación se centró en si estas hortalizas que habían sido cultivadas de una forma seminatural, tenían mejor sabor que aquellas cultivadas en los huertos familiares o en plan extensivo con ayuda de abonos químicos. Cuando nosotros las comparamos el sabor era completamente diferente y llegamos a la conclusión de que las hortalizas salvajes tenían un sabor superior. Le dije al periodista que cuando las hortalizas se cultivan en un campo preparado con el uso de abonos químicos se les aporta nitrógeno, fósforo y potasa, pero cuando las hortalizas se cultivan bajo una cobertura vegetal natural en un suelo naturalmente rico en materia orgánica, entonces obtienen una dieta más equilibrada de nutrientes. Una gran variedad de hierbas y plantas significa que una mayor variedad de nutrientes esenciales y micronutrientes quedan a disposición de las hortalizas. Las plantas que son cultivadas en un suelo equilibrado de tal manera, tienen un sabor más penetrante. Las hierbas comestibles y las hortalizas silvestres, las plantas que crecen en la montaña y en la pradera son muy ricas en valor alimenticio y muy útiles en medicina. La alimentación y la medicina no son dos cosas diferentes. Juntas forman la cara y la cruz de una moneda. Las hortalizas cultivadas químicamente pueden ser consumidas como alimento, pero no pueden ser utilizadas como medicina. Cuando recoges y comes las siete plantas de la primavera, berro, bolsa de pastor, nabo silvestre, algodonosa, alcina, rábano silvestre, ortiga de abeja, tu espíritu se vuelve apacible. Y cuando comes brotes de helecho osmundi bolsa de pastor se vuelve calmado. Para calmar sentimientos de inquietud e impaciencia, la bolsa de pastor es la mejor de todas. Se dice que si los niños comen bolsa de pastor, yemas de sauce o insectos que viven en los árboles se curan los excesos violentos de cólera y sollozos, y antiguamente se hacía a menudo que los niños los comieran. El daikon rábano japonés, tiene como antecesor a la planta llamada nasuna bolsa de pastor, y la palabra nasuna está relacionada con la palabra nagomu que significa ser ablandado. Daikon es la hierba que ablanda la disposición de uno mismo. Entre los alimentos naturales a menudo se ignoran los insectos. Durante la guerra, cuando trabajaba en el centro de investigación, se me designó para que investigase cuáles de los insectos que vivían en el sureste asiático podían comerse. Cuando investigué este particular descubrí asombrado que casi cualquier insecto es comestible. Por ejemplo, nadie pensaría que los piojos o las pulgas pueden ser útiles para algo pero los piojos triturados y comidos mezclados con cereal de invierno son un remedio para la epilepsia, y las pulgas son un remedio para las congelaciones. Todas las larvas de insectos son bastante comestibles, pero deben de estar vivas. Buscando en textos antiguos encontré historias relacionadas con manjares preparados con larvas de mosca de estercolero, y el sabor del familiar gusano de seda se decía que era exquisito sin comparación. Incluso las polillas, si primero se les sacude el polvo que cubre sus alas son muy sabrosas. Así, ya sea desde el punto de vista del sabor o de la salud, muchas cosas que la gente considera repulsivas son realmente bastante sabrosas y saludables para el cuerpo humano. Las hortalizas que biológicamente están más cercanas a sus antepasados silvestres son las mejores en sabor y las de valor alimenticio más alto. Por ejemplo en la familia de las liliaceas, que incluye el nirá, el ajo, el puerro chino, y los distintos tipos de cebolla, el nirá y el puerro chino son los más alimenticios, son buenos como plantas medicinales, y también útiles como tónicos para el buen funcionamiento general del cuerpo. Sin embargo para la mayoría de la gente las variedades más domésticas de cebolla son las más apreciadas. Por algún motivo la gente moderna prefiere el sabor de las hortalizas que se han alejado de su estado silvestre. Una preferencia similar con respecto al sabor se aplica a los alimentos de origen animal. El ambiente completamente controlado, desequilibran la bioquímica del cuerpo. Cuanto más desequilibrado está el cuerpo mayor es el deseo de consumir alimentos no naturales. Esta situación es peligrosa para la salud. Es engañoso decir que lo que se come es solamente un asunto de preferencia porque una dieta no natural o exótica oprime al agricultor y también al pescador. Me parece a mí que cuanto mayores son los deseos de una persona más tiene que trabajar para satisfacerlos. Algunos peces tales como el popular atún y el yellowtail deben pescarse en aguas distantes, pero la sardina, el besugo, el lenguado y otros peces pequeños pueden pescarse en gran abundancia en el mar de las islas. Hablando nutricionalmente los seres que viven en ríos y riachuelos de aguas dulces tales como las carpas limnias, cangrejos de río y pantano, etc., son mejores para el cuerpo que sus equivalentes de agua salada. A continuación vienen los peces de aguas saladas poco profundas y finalmente los peces de mares profundos o distantes. Los alimentos que se encuentran más cercanos son los mejores para los seres humanos y los alimentos por los que tiene que luchar para su obtención son los menos beneficiosos de todos. Esto quiere decir que si uno acepta lo que tiene al alcance de su mano, todo va bien. Si los agricultores que viven en esta aldea comen solamente los alimentos que pueden ser cultivados y cosechados aquí no cometerán errores. Al final, al igual que el grupo de jóvenes que viven en las cabañas arriba en el vergel, encontrará que es más fácil comer arroz, cebada, mijo y trigo sarraceno integrales, junto con las hortalizas de la estación y plantas semisalvajes. Todo esto es asombroso y saludable para el cuerpo. Si se cosechan 500 kilogramos de arroz y 500 kilogramos de cereal de invierno en un campo de .1 hectáreas tal como uno de estos, entonces esta superficie alimentará de 5 a 10 personas cada una invirtiendo una media de menos de una hora de trabajo diaria. Pero si el campo se convirtiese en un pasto o si el cereal se utilizase para alimentar al ganado solamente se podría alimentar a una persona con .1 hectáreas. La carne se convierte en un alimento de lujo cuando su producción requiere tierra que podría proveer directamente alimentos para el consumo humano. En Japón prácticamente no existen pastos y el ganado debe alimentarse a base de piensos importados la mayoría de Estados Unidos, también se importa la mayor parte de la carne. Esto se ha demostrado clara y definitivamente. Cada persona podría ponderar con serenidad cuántas penalidades está causando por permitirse un alimento tan caro de producir. La carne y otros alimentos importados son lujos porque requieren más energía y recursos que las hortalizas y cereales tradicionales producidos localmente. De esto se deduce que la gente que se limita a una dieta local simple necesita trabajar menos y utilizar menos tierra que aquellos con apetencia por manjares de lujo. Si la gente continúa comiendo carne y alimentos importados dentro de 10 años el Japón caerá en una crisis alimenticia. Dentro de 30 años la escasez será abrumadora. De algún lugar ha partido la absurda idea de que el cambio de una dieta basada en el arroz a otra basada en el pan, indica una mejora en la vida diaria de los japoneses. En realidad no es así. El arroz integral y las hortalizas pueden parecer alimentos rústicos pero es la mejor dieta nutricional y permite a los seres humanos vivir sencilla y directamente. Si llegamos a una crisis alimenticia, esta no estará basada por la insuficiencia del poder productivo de la naturaleza sino por la extravagancia del deseo humano. Una muerte compasiva para la cebada. Hace 40 años, como resultado del aumento de la hostilidad política entre Estados Unidos y Japón se hizo imposible importar trigo de América. Había una campaña general en todo el país para cultivar aquí el trigo. Las variedades de trigo americano que se utilizaban requerían un largo periodo de crecimiento y finalmente el grano maduraba en medio de la estación de lluvias del Japón. Incluso a pesar de que el agricultor había pasado grandes penalidades para hacer crecer el trigo, a menudo éste se pudría durante la cosecha. Estas variedades probaron ser de muy poca confianza y muy susceptibles a contraer enfermedades, así que los agricultores no quisieron cultivar trigo. Cuando se molía y horneaba de la manera tradicional, el gusto era tan terrible que casi te atragantaba, había que escupirlo. Las variedades tradicionales japonesas de centeno y cebada podían ser cosechadas en mayo antes de la estación de las lluvias, así que comparativamente eran cultivos seguros. De todas formas se imponía a los agricultores el cultivo del trigo. Todo el mundo se mofaba decía que no había nada peor que cultivar trigo, pero pacientemente siguieron las directrices del gobierno. Después de la guerra se importó de nuevo trigo americano en grandes cantidades, causando la caída del precio del trigo cultivado en el Japón. Esto se sumó a muchas otras razones para acabar con el cultivo del trigo. Abandonemos el trigo Abandonemos el trigo Era el eslogan difundido a través de toda la nación por los líderes agrícolas del gobierno y los agricultores abandonaron contento su cultivo. Al mismo tiempo, a causa del bajo precio del trigo importado el gobierno animó a los agricultores a que abandonasen el cultivo de los cereales tradicionales de invierno. Centeno y cebada. Esta política se llevó a cabo y los campos del Japón se dejaron en barbecho durante el invierno. Hará unos 10 años, yo fui escogido para representar a la prefectura de EIME en el concurso televisivo de la NHK. El agricultor modelo del año en esta fecha me preguntó un miembro del comité de selección. Señor Fukuoka. ¿Por qué no abandone el cultivo de centeno y cebada? Yo respondí. La cebada y el centeno son plantas fáciles de cultivar, y cultivándolas en sucesión con el arroz nosotros podemos producir el mayor número de calorías en los campos japoneses. Esta es la razón por la cual no los he abandonado. Se expuso claramente que alguien que tan tercamente va contra los deseos del Ministerio de Agricultura no puede ser nombrado agricultor modelo, por lo que les dije. Si esto es lo que impide que gane el premio de agricultor modelo entonces estoy mucho mejor sin él. Uno de los miembros del comité de selección me dijo más tarde. Si yo tuviese que dejar la universidad y convertirme en agricultor probablemente practicaría la misma agricultura que usted. ¿Cultivaría arroz en verano y centeno o cebada durante el invierno cada año, como antes de la guerra? Poco después de este episodio, aparecí en una mesa redonda de la televisión NHK con varios profesores universitarios, donde de nuevo se me preguntó. ¿Por qué no abandone el cultivo de centeno y cebada? Yo respondí de nuevo, muy claramente, que no lo dejaba porque tenía una docena de buenas razones para continuarlos. En aquellas fechas, el eslogan para abandonar el cultivo de los cereales de invierno proclamaba una muerte compasiva. Esto es la práctica de cultivar cereal de invierno después del cultivo de arroz debería desaparecer pacíficamente. Pero muerte compasiva es un término demasiado suave. El Ministerio de Agricultura realmente quería que muriese en el arroyo. Cuando vi claramente que el propósito principal del programa era promover un final rápido al cultivo de los cereales de invierno abandonando los muertos en medio de la carretera, por decirlo de alguna manera, exploté de indignación. Hace 40 años, la propaganda era para cultivar trigo, un cereal exótico, un cultivo inútil e imposible. Entonces se decía que las variedades japonesas de centeno y cebada no tenían la misma calidad alimenticia que el cereal americano, por lo que los agricultores debían abandonar el cultivo de los cereales tradicionales. A medida que aumentaba a saltos el nivel de vida se corrió la voz de que había que comer huevos, beber leche y cambiar el arroz por el pan. El maíz, la soja y el trigo se importaban en cantidades crecientes. El trigo americano era barato, así que se abandonó el cultivo del centeno y la cebada nativos. La política agraria japonesa consistió en medidas que forzaron a los agricultores a tomar trabajos eventuales en las ciudades, para que así se pudiesen comprar los productos que se les había dicho que no cultivasen. Y ahora, una nueva preocupación se ha originado ante la escasez de alimentos. Se vuelve de nuevo a abogar por la autosuficiencia en la producción de centeno y cebada. Dicen incluso que darán subsidios. Pero no basta cultivar de nuevo los cereales de invierno tradicionales para volver a abandonarlos al cabo de unos 40 años. Se debe establecer una política agraria consecuente. Debido a que en primer lugar el Ministerio de Agricultura no tiene una idea clara de lo que se debe cultivar, y porque no comprende la conexión entre lo que se cultiva en los campos y la dieta de las personas, una política agraria coherente sigue siendo imposible. Si los funcionarios del Ministerio de Agricultura fuesen a las montañas y a las praderas, recogiesen las siete plantas de primavera y las siete plantas de otoño, chinese belly flower, campanilla china, arrouroot, kutsu, tuwart, eupatorium perfollatum, valerianácea, valerianácea, bush clover, trebol arbustivo, wilde fringet pink, clavel orlado silvestre, japanese pampas gras, hierba pampas japonesa, y las probaran, entonces comprenderían cuál es el origen del alimento humano. Si ellos investigasen más profundamente verían que se puede vivir bastante bien alimentándose de cultivos domésticos tradicionales tales como arroz, centeno, cebada, trigo sarraceno, hortalizas, y podrían decidir que simplemente esto es todo lo que la agricultura japonesa necesita cultivar. Si esto es todo lo que los agricultores tienen que cultivar, entonces su trabajo resulta fácil. Hasta la fecha, la línea de pensamiento de los economistas modernos ha sido de que la agricultura autosuficiente está equivocada, la consideran un tipo de agricultura primitivo y debe ser eliminada tan rápidamente como sea posible. Se dice que la superficie de cada campo se debe incrementar para realizar el cambio a la agricultura extensiva, según el modelo norteamericano. Este tipo de pensamiento no se aplica solamente a la agricultura, el desarrollo en todas las áreas se mueve en esta dirección. La finalidad es tener solamente unas pocas personas trabajando en la agricultura. Las autoridades agrícolas dicen que menos gente, utilizando maquinaria potente y moderna, puede obtener mayores rendimientos por persona. Esto se considera como progreso en agricultura. Después de la guerra entre el 70% y el 80% de los habitantes del Japón eran agricultores. Esto rápidamente cambió al 50%, luego 30%, 20%, y ahora las cifras de alrededor del 14%. Es la intención del Ministerio de Agricultura alcanzar el mismo nivel que en Europa y América manteniendo a menos del 10% de la población en la agricultura y desanimando al resto. En mi opinión, si el 100% de la población fuesen agricultores, sería ideal. Hay justamente .1 hectáreas de tierra arable por cada persona en Japón. Si a cada individuo se le diese .1 hectáreas, esto es .5 hectáreas para una familia de 5 personas, esta superficie sería más que suficiente para mantener una familia durante todo el año. Si se practicase la agricultura natural, un agricultor tendría también tiempo más que suficiente para el descanso y actividades sociales dentro de la comunidad de la aldea. Yo creo que este es el camino más directo para hacer de este país una tierra feliz. Simplemente sirve a la naturaleza y todo irá bien. La extravagancia de los deseos es la causa fundamental que ha conducido al mundo a su difícil situación actual. Rápido mejor que lento, más mejor que menos, este desarrollo superficial está directamente relacionado con el colapso inminente de la sociedad. Solamente ha servido para separar al hombre de la naturaleza. La humanidad debe detener el fomento del deseo de posesiones materiales y ganancias personales y moverse en su lugar hacia el conocimiento espiritual. La agricultura debe evolucionar de las grandes explotaciones mecanizadas hacia las pequeñas explotaciones apegadas solamente a la vida en sí misma. A la vida material y a la dieta se les debe dar un lugar simple. Si se hace esto, el trabajo se hace agradable y el descanso espiritual se vuelve abundante. Cuanto más aumenta el agricultor su escala de operaciones más se disipa su cuerpo y espíritu y más se aleja de una vida espiritualmente satisfactoria. Una vida practicando la agricultura a pequeña escala puede parecer primitiva, pero viviendo una vida de este tipo se hace posible contemplar el gran camino, el camino de sabiduría espiritual que implica atención y cuidado en las actividades ordinarias de la vida diaria. Yo creo que si uno examina a fondo su propio entorno y el mundo cotidiano en el que vive, le será revelado el mayor de los mundos. Al final del año, el agricultor de antaño con .5 hectáreas pasaba enero, febrero y marzo cazando con hijos en las montañas. A pesar de que se le llamaba agricultor pobre, todavía tenía este tipo de libertad. La fiesta de Año Nuevo duraba cerca de tres meses. Gradualmente estas vacaciones se redujeron a dos meses, un mes, y ahora el Año Nuevo es una fiesta de tres días. El acortamiento de la fiesta de Año Nuevo indica cuán ocupado está el agricultor, como ha perdido su serenidad física y su felicidad espiritual. No hay tiempo en la agricultura moderna para que un agricultor escriba un poema o componga una canción. El otro día me sorprendió el notar mientras estaba limpiando el altar de la aldea, de que hubiera algunas placas colgadas en la pared. Cepillando el polvo o mirando a las deslustradas tenues letras, pude llegar a leer docenas de poemas haiku. Incluso en una pequeña aldea como esta veinte o treinta personas habían compuesto haiku los habían presentado como ofrendas. Esto señala cuántas posibilidades tenía la gente en sus vidas en los tiempos antiguos. Algunos de los versos deben tener varios siglos. Ya que hace tanto tiempo de esto, ellos eran probablemente agricultores pobres, pero todavía teman tiempo libre para escribir haiku. Ahora no hay nadie en esta aldea con suficiente tiempo para escribir una poesía. Durante los fríos meses de invierno, solamente unos cuantos aldeanos pueden encontrar tiempo suficiente para salir un día o dos a cazar conejos. Ahora, para el descanso la televisión es el centro de atención, y no hay tiempo en absoluto para los pasatiempos que enriquecían la vida diaria del agricultor. Esto es lo que quiero expresar cuando digo que la agricultura se ha convertido en algo espiritualmente pobre y débil. Solamente se preocupa del desarrollo material. Lao Tzu el sabio taoísta, dice que una vida plena decente puede vivirse en una pequeña aldea. Bodhidharma el fundador del Zen, se pasó nueve años viviendo en una cueva. Preocuparse por hacer dinero, expandir, desarrollar, hacer cultivos comerciales y venderlos, no es el camino del agricultor. Estar aquí, atendiendo un pequeño campo, en completa posesión de la libertad y plenitud de cada día, todos los días, este debe de haber sido el camino original de la agricultura. Partir la experiencia por la mitad y denominar una mitad física y la otra espiritual es limitante y confuso. La gente no vive dependiendo de la comida. En el fondo no podemos saber lo que es la comida. Sería incluso mejor si la gente parase de pensar en la comida. De la misma forma estaría bien si la gente parase de preocuparse en descubrir el verdadero significado de la vida. Nosotros no podemos saber nunca las respuestas a las grandes cuestiones espirituales, pero está bien el no entenderlas. Hemos nacido y estamos viviendo en la Tierra para enfrentarnos directamente a la realidad del vivir. El vivir no es más que el resultado de haber nacido. Ya sea que la gente coma para vivir, o que piense que debe comer para vivir, esto no es nada más que algo que ellos han pensado. El mundo existe de tal forma que si la gente pusiese de lado su voluntad humana y en su lugar fuese guiado por la naturaleza, no habría razón para esperar pasar hambre. Justamente vivir aquí y ahora, este es el verdadero fundamento de la vida humana, cuando un ingenuo conocimiento científico se convierte en el fundamento de la existencia, la gente comienza a vivir como si solamente dependiera de azúcares, grasas y proteínas, y las plantas, de nitrógeno, fósforo y potasio. Y los científicos, no importa cuánto investiguen la naturaleza, no importa cuán lejos vayan con la investigación, solamente llegan a darse cuenta al final cuán perfecta y misteriosa es realmente la naturaleza. Creer que mediante la investigación y la invención la humanidad puede crear algo mejor que la naturaleza es una ilusión. Yo creo que la gente está luchando por llegar a conocer lo que se podría denominar la vasta incomprensibilidad de la naturaleza. Así que el lema para el agricultor en su trabajo es, sirve a la naturaleza y todo irá bien. La agricultura fue antaño un trabajo sagrado. Cuando la humanidad se apartó de su ideal, apareció la moderna agricultura comercial. Cuando el agricultor comenzó a hacer cultivos para ganar dinero, entonces olvidó los verdaderos principios de la agricultura. Desde luego el comerciante tiene un papel que jugar en la sociedad, pero la glorificación de las actividades mercantiles tiende a conducir a la gente lejos de un reconocimiento del verdadero origen de la vida. La práctica de la agricultura, por ser una ocupación que tiene lugar en la naturaleza, está cerca de su origen. Muchos agricultores son inconscientes de la naturaleza incluso aunque vivan y trabajen en ambientes naturales, pero me parece a mí que la práctica de la agricultura ofrece muchas oportunidades para un mayor conocimiento de ésta. Si el otoño traerá viento lluvia, yo no puedo saberlo, pero hoy estaré trabajando en los campos. Esta es la letra de una vieja canción popular que expresa la verdad de la agricultura como un medio de vida. No importa el resultado de la cosecha, ni si habrá suficiente o no para comer, ya que hay alegría en el hecho de sembrar y de cuidar tiernamente las plantas bajo la dirección de la naturaleza. Varias escuelas de agricultura natural. Particularmente no me gusta la palabra trabajo. Los seres humanos son los únicos animales que tienen que trabajar y yo creo que ésta es la cosa más ridícula del mundo. Otros animales subsisten simplemente viviendo, pero la gente trabaja como loca, pensando que debe hacerlo para poder estar viva. Cuanto más grande es el trabajo y mayor el desafío más maravilloso creen que es. Sería bueno abandonar esta forma de pensamiento y vivir una vida fácil, confortable, y vivir confortable, con mucho tiempo libre. Yo creo que ésta es la vida de los animales en los trópicos, saliendo por la mañana y el anochecer para ver si hay algo que comer, y tomando una larga siesta por la tarde. Debe ser una vida maravillosa. Para los seres humanos una vida con esta simplicidad sería posible si uno trabajase para producir directamente sus necesidades diarias. En este tipo de vida, el trabajo no es trabajo como la gente generalmente lo considera, sino simplemente hacer lo que necesita ser hecho. Mi finalidad es mover las cosas en esta dirección. Es también la meta de siete u ocho jóvenes que viven comunitariamente en las cabañas de la montaña y ayudan en los trabajos agrícolas. Estos jóvenes quieren convertirse en agricultores, establecer nuevas aldeas y comunidades, dar una oportunidad a este tipo de vida. Ellos vienen a mi casa para aprender las habilidades prácticas sobre agricultura que necesitarán para llevar a cabo este plan. Si miras a través del país te darás cuenta de que bastantes comunas han aparecido recientemente. Si son llamadas congregaciones de hippies, bien, podrían también ser vistas de esta forma, creo yo. Pero subsistiendo y trabajando juntos, encontrando el camino de regreso a la naturaleza, ellos son el modelo del nuevo agricultor. Ellos comprenden que para llegar a enraizar firmemente deben vivir de los productos de su propia tierra. Una comunidad que no puede lograr producir su propio alimento no puede durar mucho tiempo. Muchos de estos jóvenes viajan a la India o a la aldea Gandhi de Francia, pasan algún tiempo en un kibbutz en Israel, o visitan comunas en las montañas y desiertos del oeste de Estados Unidos. Están aquellos a quienes les gusta el grupo de la isla Subanosa, en el archipiélago Tokara al sur del Japón, que prueban nuevas formas de vida familiar y experimentan la intimidad de las formas tribales. Yo creo que el movimiento de este puñado de gente está liderando el camino que conduce a un tiempo mejor. Es entre esta gente que la agricultura natural está arraigando rápidamente y ganando fuerza. Además varios grupos religiosos han comenzado a adoptar la agricultura natural. Buscando la esencia de la naturaleza humana, no importa el camino que se siga, se debe empezar teniendo en cuenta la salud. El sendero que conduce al correcto conocimiento, implica vivir cada día rectamente, y cultivar y alimentarse con productos sanos, naturales. De ahí se desprende que la agricultura natural ha sido para muchos el mejor lugar para comenzar. Yo no pertenezco a ningún grupo religioso en particular y discutiría libremente mis opiniones con cualquier persona. No me preocupo demasiado haciendo distinciones entre cristianismo, budismo, Shinto y otras religiones, pero me intriga que personas de convicciones religiosas profundas se vean atraídas a venir a mi casa. Yo creo que es a causa de que la agricultura natural, a diferencia de otros tipos de agricultura, está basada en una filosofía que penetra más allá de las cuestiones de análisis de suelos, pH y rendimientos de cosechas. Hace algún tiempo un miembro del Centro de Agricultura Biológica de París vino a la montaña y pasamos el día hablando. Escuchando sobre la situación en Francia me enteré de que estaban organizando una conferencia internacional sobre agricultura biológica y como preparación para este encuentro, este joven estaba visitando explotaciones biológicas y naturales por todo el mundo. Le mostré los alrededores del vergel y entonces nos sentamos para tomar una infusión de manzanilla y discutir algunas de mis observaciones de los pasados 30 años y pico. Primero le dije que cuando se examinan los principios de la agricultura biológica populares en occidente se observa que prácticamente no difieren de aquellos de la agricultura tradicional oriental practicada en China, Corea y Japón durante muchos siglos. Todos los agricultores japoneses todavía seguían este tipo de agricultura durante las eras Meiji y Taizo, 1868, 1926, y justo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Era un sistema que enfatizaba la importancia fundamental del compost y el reciclado de los desechos animales y humanos. El tipo de gestión era intensivo, e incluía prácticas tales como la rotación de cultivos, asociación de plantas y el uso de abonos verdes. Dado que la superficie era limitada, los campos nunca se descuidaban y los programas de siembra cosecha se sucedían con precisión. Todos los residuos orgánicos se compostaban y se devolvían a los campos. El uso del compost se estimulaba oficialmente, y la investigación agrícola estaba principalmente interesada en la materia orgánica y las técnicas de compostaje. Así que una agricultura que unía animales, cultivos y seres humanos en un solo cuerpo, existió como la corriente principal de la agricultura japonesa hasta los tiempos modernos. Se podría decir que la agricultura biológica, tal como se practica en Occidente, tiene su punto de partida en la agricultura tradicional de Oriente. Continué diciendo que entre los métodos de agricultura natural, podían distinguirse dos tipos. La agricultura natural amplía, trascendente, y la limitada agricultura natural del mundo relativo. Este es el mundo tal como es interpretado por el intelecto. Si se nos obligase a hablar de ello en términos budistas las dos podrían denominarse respectivamente las agriculturas maayana y inayana. La agricultura natural maayana, amplía, trascendente, surge de sí misma cuando existe una unidad entre el hombre y la naturaleza. Se ajusta a la naturaleza tal como es y a la mente tal como es. Procede de la convicción de que si el individuo abandona la voluntad humana y permite que le guíe la naturaleza, ésta responde proporcionándole todo lo necesario. Para dar una simple analogía, en la agricultura natural trascendente la relación entre la humanidad y la naturaleza puede ser comparada a la de un marido y su mujer unidos en un matrimonio perfecto. El matrimonio no es dado ni recibido. La pareja perfecta existe por sí misma. Por otro lado, la agricultura natural limitada está buscando el camino de la naturaleza. Conscientemente trata, por métodos biológicos u otros, seguir la naturaleza. La agricultura es utilizada para seguir un objetivo determinado. A pesar del amor sincero a la naturaleza y de proponerse ardientemente a ella, la relación todavía es un ensayo. La agricultura moderna industrializada desea la sabiduría divina sin comprender su significado, al mismo tiempo desea utilizar a la naturaleza. Buscando incansablemente es incapaz de encontrar a alguien a quien proponerse. La agricultura natural de miras estrechas dice que es bueno para el agricultor aplicar materia orgánica al suelo y que es bueno criar animales, y que ésta es la mejor y más eficiente manera de utilizar la naturaleza. Para hablar en términos de experiencia práctica, esto está bien, pero sólo con este camino no puede mantenerse vivo el espíritu de la verdadera agricultura natural. Este tipo de agricultura natural limitada es análogo a la escuela de esgrima conocida como escuela de un solo golpe, que busca la victoria a través de la habilidosa, pero consciente aplicación de la técnica. La agricultura industrial moderna sigue la escuela de los golpes que cree que la victoria puede conseguirse proporcionando la mayor cantidad posible de golpes de espada. En cambio, la agricultura natural es la escuela del no golpe. No va a ningún lugar y no busca ninguna victoria. Poner en práctica el no hacer es lo que el agricultor debería esforzarse por conseguir. Lao Tzu habló de una naturaleza no activa, y yo creo que si hubiese sido agricultor habría practicado la agricultura natural. Yo creo que el camino de Gandhi, un método sin metodología, actuando en un estado de mente no vencedor y no oponente está emparentado con la agricultura natural. Cuando uno es consciente de que pierde alegría y felicidad en el intento de poseerlos entonces se alcanzará la esencia de la agricultura natural. El fin último de la agricultura natural no es el cultivo de las plantas sino el cultivo la perfección de los seres humanos. En este párrafo el señor Fukuoka está señalando una distinción entre las técnicas seguidas por el logro consciente de un objetivo dado y aquellas que se presentan espontáneamente como expresión de la armonía de una persona hacia la naturaleza, tal como se realiza a lo largo de la actividad diaria, libre de la dominación del intelecto volitivo.